¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy te quiero platicar de una situación muy específica que te puede pasar en un partido. Imagínate, tú estás en posición de defensa, el equipo rival remata, un compañero tuyo recibe mal el balón y el balón sale disparado con una gran altura hacia atrás de ti. ¿Cómo reaccionas en esta jugada? Es una situación que yo veo que pasa bastante y siempre que pasa el entrenador o algún compañero siempre te dice cómo reaccionar. Sin embargo, aunque te lo digan, realmente si no lo practicas, pues es difícil que lo puedas hacer en un partido. Entonces te voy a decir una forma la que yo te recomiendo que puedas reaccionar y cómo puedas trabajar en ello. La primera reacción siempre va a ser saltar y estirarte lo más que puedas para alcanzar, golpear el balón. Sin embargo, a veces el balón alcanza una altura que aunque más que brinques, va a ser realmente imposible que contactes el balón. Por lo cual, esta reacción no es la más recomendada. La segunda es tratar de correr hacia atrás. Sin embargo, cuando corres hacia atrás, corres el peligro de tropezarte y caerte. Por lo cual, tampoco recomiendo que hagas eso. Lo que yo te recomiendo que hagas es girar todo tu cuerpo y correr de frente al balón. Va a ser importante que nunca pierdas contacto visual con el balón para que sepas exactamente hacia dónde correr. Es un movimiento que pareciera sencillo de hacerlo, sin embargo, tiene su grado de dificultad. Por eso es importante que lo practiques constantemente. Si te ha pasado que intentas rescatar este balón y haces lo que te acabo de comentar, que intentas brincar o corres hacia atrás y te tropiezas, créeme que es algo que hasta a los profesionales les ha pasado. Por eso es importante que lo practiques lo más que puedas. Una forma en la que puedes practicar es como te lo muestro en este video, que es colocándote enfrente de una pared y golpear el balón frente a la pared. Y de esta manera el balón va a rebotar hacia ti, pero con la suficiente altura en la que no vas a poder alcanzarlo brincando. Entonces puedes practicar este movimiento de girarte y correr hacia el balón. También puedes practicarlo si tienes a un compañero que te ayude. Este compañero va a ser el que te lance el balón. De esa manera podrás practicar el movimiento. Cuéntame si tú lo harías de manera distinta y cómo nos propondrías que pudiéramos entrenar para que no nos vuelva a pasar esto en un partido. Espero que te haya gustado y te haya servido el video del día de hoy. No te olvides de darle like a la página de Facebook, suscribirte al canal de YouTube y estar pendiente del próximo video. No te olvides de siempre mantener el balón en el aire. Amigos, a partir de este sábado estaré inaugurando una sección nueva en el canal, el cual no sé, podríamos llamarlo como un podcast, el cual voy a estar platicando con ustedes que son temas que si eres voleibolista seguramente te van a interesar. Esta sección solamente va a estar en el canal YouTube, así que si no te has suscrito, por favor, ve a suscribirte para que no te pierdas esta serie de videos. Cuídate mucho y que estés muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!